Jornada de rebote hoy en el IBEX 35 que cerró con una subida de prácticamente el 1% después de haber marcado ayer mínimos anuales y subidas también en el resto de bolsas europeas. Un rebote que sin embargo podría ser un espejismo según anuncian los analistas ante la pervivencia de los grandes focos de inestabilidad para el mercado como son la incertidumbre en torno al Brexit y la guerra comercial entre China y Estados Unidos y aquí a nivel nacional la crisis con Cataluña. De vuelta al selectivo español ACS, ArcelorMittal y Enagás fueron los valores más alcistas cerrando por encima del 3% mientras que los grandes valores como BBVA e Inditex cerraron en negativo y no lograron recuperar el terreno perdido ayer. Inditex precisamente será mañana el principal foco de atención del mercado ante la presentación de resultados. Día por su parte ha sido otra vez el valor más bajista desplomándose esta vez un 19% un día después de que se conociera su salida del IBEX 35. Técnicas reunidas le siguió con una caída del 3,5% que le hizo perder prácticamente todo el terreno ganado ayer. En cuanto a Wall Street, ayer recuperó el terreno a última hora y hoy a estas horas se está cotizando prácticamente con pequeñas subidas. A partir de mañana tendremos que estar atentos ya decimos a esa presentación de resultados de Inditex, a todas las novedades en cuanto al Brexit. Hoy tenemos a May haciendo gira por Europa con distintos líderes europeos tratando de renegociar el acuerdo del Brexit. Y por último la presentación de presupuestos de Italia que parece ser los medios italianos califican de optimista la posibilidad de que consiga llegar a un acuerdo entre Roma y Bruselas.